Música Se han plantado más de 600 metros cuadrados de cubresuelos, de plantas Y lo ideal, que asumamos este compromiso también de cuidar lo que tenemos Le cambia la vida, el ambiente a nuestro sector Ya hay otro barrio, otro sector con esta vereda Sí, los vecinos son súper contentos con esto Porque de partida ahora tenemos una vereda más amplia, más grande Antes era más chica, teníamos tierra, ahora tenemos menos tierra Todas esas cosas, todos los vecinos son súper contentos con esto Música Un aplauso para ustedes, para el pasado platonal Música 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 Música